Todo esto en nombre del amor, todos los sacrificios hechos, todas las vidas que cambiaron para siempre. Has llevado a hombres buenos a la locura. Y a hombres locos al bien. Ninguna atrocidad es demasiado para ti. Ella me pertenece. ¡Tan predecible! ¡Wen, ahora! ¡No! El amor no se disipa tan fácilmente. ¡Finalmente! ¡Cela! ¡No! ¡Cela! ¡Sin nada de piedad! ¡Parasito! ¿Qué no conocen las camisas? ¿No lo decían por ti? ¡Vamos! ¡Mitable! ¡Cela! ¡Cela! ¡Vamos! ¡Esto! 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 destruyó todo. Convertiste nuestra historia de amor en una eternidad de rencor y locura. Toda esta muerte, toda esta ruina. ¿Y para qué? ¿Esta obsesión? Te amé hasta mi último aliento. ¿Por qué no fue suficiente? Ahora, déjame descansar. ¡No! 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 Pensé que te había perdido. ¡No! 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 ¡No!